hola qué tal buenas tardes hemos querido conectar en directo porque estamos aquí todos los que estamos en el santuario somos cuatro y unas chicas muy majes que están por aquí detrás viendo viendo al resto de habitantes porque os queremos presentar a alguien muy especial que acaba de llegar al santuario y que no tiene nombre aún y bueno lo presentamos le podemos dar nombre si queréis entre todos es una niña es una corderita tendrá unos seis meses como veis no apoya no está apoyando la patita derecha está aquí tiene un agujero y tiene una infección tiene un acceso se la encontraron en un pantano en toledo con un golpe de calor y todo que llevaría pues días ahí abandonada dejándola morir y gracias a que la cogieron y la han cuidado y la llevaron al veterinario pues estos días pues ha podido sobrevivir y ahora va a empezar aquí una nueva vida tenemos que valorar a ver qué pasa con esa patita porque la verdad es que no la apoya nada si te acercas te puedes acercar hay que hacerle la cura ahora porque está supurando ahí tiene un acceso tiene es una zona pues que lo tiene inflamado y aquí prácticamente pues la lleva colgando no no está apoyándola nada ahora está un poco más tímida pero la está comiendo parece que me mira me gusta se me va a casar me quieres un poquito de quieres un poquito no vas a descansar pues quiere descansar ahora vamos a estar con ella para que se adapte vamos a estar con ella para que se adapte y pierda el miedo a los humanos la mayoría de animales que llegan a santuario pues imaginaros pues la han la han criado para que traiga corderos a este mundo la han tratado muy mal cuando se ha hecho una herida la han abandonado para morir ni siquiera han dado han sido capaces de darle una muerta digna ya ha llegado uy qué hace qué haces con el ojito ha llegado al mejor sitio donde podía llegar una oveja como ella y cosa más rara ¿no? teniendo en cuenta que acaba de llegar entonces nosotros cuando llega un habitante nuevo pues también tenemos que hacer también tenemos que hacer una valoración de cómo está para luego poder hablar con nuestra veterinaria y comentarle todo entonces pues acabamos de verle lo del ojo y la verdad es que no es muy normal pero bueno ahora lo que tiene que hacer es descansar y comer un poquito ¿yo hay que buscarle a un nombre? ¿eh Isa? pues es una felicidad mira que bonita es está muy delgadita también se le marcan todos los huesos muy jovencita lo he tenido que pasar muy mal porque aparte las ovejas son muy familiares les gusta estar con su familia en grupos en grupos grandes e imaginaros pues de repente verse sola sin poder mover la pata sin poder buscar a su familia sola tumbada sin poderse levantar ahí abandonada y sin lo que sería su familia y siendo una corderita muy joven ¿sí? aparte que está feliz desde luego relajada está cuando se tumban así y se ponen las orejitas así para abajo que no están mirando a todas partes con las orejas es que están relajadas ahora me está escuchando a mí y me apunta con las orejitas bueno pues aquí estamos todos Sonia también está por ahí y nada os vamos a dejar vamos a estar un rato con ella también viendo que come bien que bebe agüita que de momento no ha bebido agüita que todo está bien y hablando también con las chicas que la han traído que se han hecho una hora de camino para traerla hasta el santuario así que nada hay que buscarle un nombre para esta niña que va a vivir muchos años muy feliz ¿y qué crees? ¿que lo buscamos entre todos? sí lo buscamos entre todos pues entonces ya lo habéis escuchado vamos a buscarle un nombre y os animamos a ayudarnos porque bueno siempre la búsqueda de nombre es un momento muy bonito que es cuando normalmente un animal que era explotado y utilizado como una cosa pasa de ser algo a ser alguien pues muchísimas gracias por estar ahí gracias 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 gracias